Hola, chicos, tengan ustedes muy buenos días. En esta mañana vamos a empezar con un trabajo, un tema más en personal social. Espero que estén ya preparados desde su casita, estén atentos al trabajo que vamos a realizar juntos en esta mañana. Pero antes de empezar, como siempre, hay que dar gracias a Dios haciendo la oración de la mañana. Y vamos a levantar todos juntos la mano derecha y decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Hay que agradecer diciendo, gracias Dios por este nuevo día que me das. Te pido que me sigas cuidando, me sigas protegiendo cada día. Cuídame, Señor, a salir adelante. Te pido por mis padres que los sigas protegiendo. Te lo pido confiando en ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Bueno, chicos, ustedes de su casita ya están preparados, sentaditos para empezar el tema de personal social. Ya, he traído un tema muy bonito. Espero que estén muy atentos. Ya, chicos, vamos a empezar. Vamos a empezar con el tema. Voy a mostrar unas imágenes donde voy a explicar mi tema. Ya, chicos, a ver, vamos a empezar. Vamos a decir. Todos ustedes sentaditos desde su casita. Van a estar sentaditos. Estoy poniendo mis proyectores. Estoy poniendo mis imágenes para empezar. Ya, listo, chicos. Como les dije, es un tema más en personal social. Y mi tema de la mañana es poblaciones vulnerables. Poblaciones vulnerables. Ahí les estoy mostrando, estoy dando cuatro imágenes. Donde observamos en la mano izquierda. Vamos a empezar de izquierda a derecha. Observamos una imagen donde vemos a unos niños que están jugando. Y vemos a dos personas ya ancianas. Puede ser sus abuelitos, ¿no? Que le está llevando de la mano. ¿Por qué decimos que son ancianos? ¿Por qué? Porque el señor tiene un bastón. Entonces, podemos darnos cuenta que son una pareja de abuelitos que están con su nieta. Están caminando. Luego vemos a una mamá embarazada. Luego vemos a un grupo, a unas tres niñas jugando, saltando su soga. Entonces, vamos a ver qué son poblaciones vulnerables, chicos. De repente, ustedes ya han escuchado ese nombre. Ya más o menos tienen una idea. Vamos a empezar. A ver, vamos a empezar, chicos. Ustedes sentaditos. Es una falla a veces técnica que pasa, pero estamos siempre, a ver, preparados. ¿No es cierto que son? Como les había dicho mi tema, poblaciones vulnerables. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a conocer. Son los grupos de personas que, por razones diversas, no están en igual de condiciones y oportunidades de hacer valer sus derechos como toda la población. Los niños, ancianos, madres, jefas del hogar y personas de discapacidades forman parte de una población que están expuestos a diversos riesgos. Por ello, se les califica como poblaciones vulnerables. Estas personas dependen de otras para desempeñar en su vida diaria. También hay instituciones de apoyo especializadas que les brindan una serie de servicios. Por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes. Las mujeres jefas del hogar. Las personas con discapacidades. Los adultos mayores. Entonces, todos ellos son personas vulnerables. Entonces, vamos a hablar de cada uno de ellos. Los niños, niñas y adolescentes. Son grupos de la población en pleno crecimiento físico y mental. Que por ser menores de edad, no pueden valerse por sí mismos. Sino que necesitan de apoyo y cuidado de los adultos. Cuando no se cuida a los menores de edad, pueden ser víctimas de abuso y peligro. Todo niño, niña o adolescente tiene derecho a ser tratado con amor y respeto. Tener un hogar y que sus padres le ofrezcan calidad de vida para su desarrollo integral. Y expresar su opinión en los asuntos que le afecten. Entonces, ya hemos conocido los niños y niñas y adolescentes. Vamos a ver el otro caso de las mujeres jefas del hogar. Estas también son poblaciones vulnerables. Son aquellas madres de familia que no cuentan con la colaboración del padre de sus hijos. Para que juntos compartan la responsabilidad de la crianza. Ellas se encargan del hogar, cuidado y la educación de sus hijos. Y además, trabajan. En el Perú hay leyes que le protegen a las madres que no reciben el apoyo del padre de sus hijos. El juez ordena una pensión alimenticia para sus hijos. Como por ejemplo, vestido, comida, vivienda y salud. Vamos a ver sobre las personas con discapacidad. Son el grupo de la población que posee un tipo de restricción física o mental. Para realizar una actividad dentro del margen que se considera normal. En la sociedad. El Perú debe estar preparado para que la persona con discapacidad tenga acceso sin dificultad a los diferentes espacios públicos. Como por ejemplo, tiene que haber rampas, elevadores y pasadizos especiales que facilitan el buen desplazamiento de estas personas con discapacidad. Ahora vamos a ver el último punto que son los adultos mayores. También los ancianos y ancianas son un grupo vulnerable de la población peruana. Muchas veces están expuestos al desamparo, soledad, incapacidad, mala nutrición o situaciones de maltrato. Es muy triste encontrar a personas de la tercera edad durmiendo en las calles, expuestos al frío, en condiciones de pobreza, sometidos a maltratos y abusos físicos. Ahora vamos a ver, chicos. Hay muchas instituciones que protegen a las poblaciones vulnerables del Perú. En el Perú existen diversas leyes e instituciones que protegen a los grupos vulnerables. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El Consejo Nacional de la Integración de la Persona con Discapacidad, que se llama CONAVIS. Y también tenemos el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar, que es INAVIS. Entonces, estas personas vulnerables, también hay instituciones que reciben una protección. Entonces, chicos, nosotros hemos visto en esta mañana el tema en personal social. Espero que hayan estado atentos al tema de la mañana, que son poblaciones vulnerables. Hemos visto cuatro ejemplos y hemos hablado de cada uno de ellos, de los niños, niños y niñas y adolescentes. Hemos visto de las mujeres jefas del hogar. Hemos conocido las personas con discapacidad y también los adultos mayores. Y lo más importante, que hay instituciones que protegen a las poblaciones vulnerables que hay en todo el Perú. Bueno, chicos, espero que ustedes ingresen. Es muy importante que ingresen a la plataforma. Ahí van a encontrar una actividad que está puesta en este tema y ustedes van a desarrollar y van a trabajar en sus cuadernos. Mantener siempre las manos limpias, chicos. Todavía tenemos que protegerles, no solo por la pandemia, chicos, que estamos viviendo. No, nosotros tenemos que mantener siempre nuestra limpieza. Y las manos son un instrumento que siempre estamos en contacto con las cosas y debemos estar limpios. Y lavarse con bastante agua y jabón con bastante frecuencia por 20 segundos. Y la recomendación siempre de sus mises, que es quedarse siempre en casa. En casa vas a estar más protegido. Pero todavía hay que quedarnos un poco más, chicos, en casa. Bueno, chicos, el tema que hemos visto en esta mañana son poblaciones vulnerables. Espero que el tema haya estado claro y ustedes hayan estado atentos. Pero para que ustedes refuercen el tema, les pido que ingresen a la plataforma. Ya, chicos, trabajen con una bonita letra. Surrayen su tema. Trabajen con una buena caligrafía y ortografía. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el tema. Cuídense mucho. Chau, chicos. Chau.